Para poder acercarse en el marcador, es muy importante que conecte pronto para que pierda un poquito de la presión que se genera en el último minuto. Ahora estamos en el área número 7 con Damián Villa en la final de esta categoría de menos de 63 kilogramos enfrentando a otro mexicano que es Álvarez. ¿Qué nos puedes decir de este competidor o de esta categoría en específico? Bueno, pues yo creo que es una de las categorías que se está volviendo muy fuerte dentro de nuestro país. Hay grandes representantes en esta categoría, entre ellos ahorita está peleando Damián que yo creo que es uno de los símbolos más grandes que tiene México dentro de nuestro deporte. Muy espectacular para pelear con muchos recursos, pero también este chico Álvarez lo he estado siguiendo en el evento y tiene muchas cualidades, también ha sido competidor seleccionado nacional, se conocen bien y yo creo que estamos a punto de ver una gran pelea. Exactamente, 3 por 2 por ahora el marcador favoreciéndole al México. Nuevamente, Pablo le toca el casco a Jorge Hernández, va a recibir un Keongo. Regresamos con Damián Villa en el área número 7, 4 por 2 el marcador en favor de Damián. Los vemos ahorita midiéndose, estudiándose, ellos se conocen bastante bien, las fintas, este juego de estrategia, de ver quién le saca primero la carta secreta al otro, que es muy interesante. Bueno, es básico también dentro de nuestro arte marcial, dentro de la parte deportiva, porque yo creo que en estas instancias, con este tipo de atletas, lo que cuenta es de estrategia. La estrategia es parte muy importante dentro del taekwondo, es parte vital del taekwondo. Damián Barriba 5 puntos por 2, pero en cualquier momento puede haber voltereta con el nuevo reglamento. Hace un momento alguien nos comentaba en el chat que este nuevo reglamento en algunas ocasiones había causado molestia a algunas personas por la falta de espectacularidad, pero competidores como Damián Villa nos han demostrado que se puede seguir siendo espectacular y tener una gran estrategia para poder ganar combates. Perdón, desde esta distancia estamos algo lejos, no alcanzábamos a ver y ya Villa va perdiendo 5 por 3 en el marcador. Así es, vemos que este chico Álvarez es muy espectacular, está conectando bastante bien, ha medido bastante bien, pero vemos a Damián ya reaccionando, pide ahorita la revisión del video, alegando un contacto a la cara, esperemos que quede lo que decían los jueces del video replay. Ya tienen la resolución, están esperando los jueces la resolución, perdón. Vamos a ver la repetición, nosotros tenemos la repetición de esa última acción, en donde, bueno hay un intercambio de patadas extraordinario en donde Damián trata de pegar en el casco. Sí, vemos aquí como intenta el giro, el giro con gancho Hepchu, parece desde este punto de la cámara que no lo conectan. Él alega luego la patada directa. Entonces Damián se pone arriba 6 por 5 ahora. 6 por 5 le da la vuelta al marcador, lo que platicábamos del reglamento, yo creo que es un reglamento un poquito más justo a mi parecer, porque si eres más espectacular, si tienes, arriesgas un poquito más yendo a la cara o girando, pues es justo también que merezcas esos puntos extras que te dan ahora las acciones. Mucha suerte a los dos, ambos son competidores mexicanos y sabemos ya que esa medalla se queda en territorio mexicano, vamos a escuchar el himno nacional en la categoría de menos de 63 kilogramos y qué bueno saber que esa calidad se busca siempre en los abiertos en este G2, las medallas se quedan en México como debe ser. Y María hace un buen contacto que la pone en marcador 5 a 1. Continuamos en el área número 7, Damián Villa todavía encima de Álvarez por 1.6 por 5 el marcador en la final de la categoría de menos de 63 kilogramos masculina. Bien, entra ahora y se empata Álvarez 6 por 6. Santo Dios, vemos a Damián y Álvarez ahora en este segundo round en una distancia más larga, están buscando un poquito más el espacio, el inicio de su combate fue muy explosivo, entonces esto es muy desgastante para ambos competidores, ahorita están recuperándose más, midiéndose más, están anulándose obviamente, cuando tienes dos grandes competidores ellos se anulan. Álvarez sabe bien la forma de pelea de Damián que es más con giros, es más haciendo varias combinaciones en una sola serie y por el otro lado la técnica de pelea de Álvarez es más con la pierna delantera, buscando la cara y son dos estilos de taekwondo encontrados que bueno, vemos como con dos personas talentosas se anulan completamente. Estamos ya prácticamente entrando a la recta final de este combate, quedan 25 segundos en el reloj, 6 por 6 el marcador entre Álvarez y Villa. Vamos a ver qué tienen que ofrecer estos dos competidores, van a cerrar muy fuerte seguramente para tratar de llevarse el punto buscando también el casco. Vamos a ver a Álvarez y a Villa arriesgando un poco más, 5 segundos en el reloj, esto se va a ir a punto de oro el cuarto round, obligado. Así es y entonces nos vamos al round número 4. Victoria, ¿cómo los ves? ¿Cómo los ven? Muy superior, María, se ve a la competidora brasileña. Pasamos al área de Damián, el punto de oro se pone emocionante, ambos buscan de manera espectacular y muy explosiva el punto, están arriesgando el todo por el todo, los dos quieren yo creo que esos 20 puntos. Bien, ahora seguimos entonces en el área número 7, punto de oro entre Álvarez y Villa, categoría de menos de 63 kilogramos, los nervios prácticamente de punta porque tenemos a dos de los mejores competidores en esta categoría y no solo son ellos, tenemos muchísimos más, esta categoría está repleta de competidores impresionantes aquí en México que están disputando buenos, están habiendo intercambio de patadas, la técnica, la táctica es muy importante aquí. Nuevamente Álvarez arriesgando un poco, Damián recibe una amonestación por hacerse para atrás sin contestar. Continúa entonces el combate, el primero que lleve el punto se lleva la medalla de oro en este abierto Panamericano. Dos mexicanos llegando a la final, está trepidante el combate. Así es, ambos competidores muy propositivos, ambos quieren el punto, ambos lo están persiguiendo, no están esperando. Entonces, pues ahora sí es un juego de estrategias, el que sea un poquito más rápido yo creo que es el que va a ganar. Bien, sigue Damián, a ver, acerta una patada descendente, después doble y no lo logra, y hay una, Kiongoy pierde. Bien, mi amor. Exactamente, entonces, Damián Villa se corona, es medalla de oro, Victoria, ¿qué te pareció? Bueno, Victoria está emocionada, pero bueno, creo que fue un punto de oro justo, lo buscó hasta que lo encontró, y fue certero, y bueno, pues no hay nada más que agregar en este caso. Hay una revisión, todavía no es Lega Álvarez, el entrenador de Álvarez.